Ahora hacia acá, mira. Santos, Cristian, es el tuyo. No, no, no. 51, 51, 51, 700. Chavo, chavo. 52.200 ¿No ves tu segundo ya? 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 ¿Qué pasó? ¿No ves tu segundo ya? 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 ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro? Ya hay varias negritas. Gracias. Es que es una pantera. Es una pantera para pelear. Es una pantera para pelear. Y la otra niña es un jaguar. ¿No ves tu segundo ya? ¿Vasedra? Sí, por favor, es un gibbante. Esta pb y con la chichis pb . Cuando nos sale esa pantera para pelear. es trabajo de cambio en excursiones. 73, 200 Bueno, arriba Guadrese bonito Ahí va Eso 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 Pero todo no se pesa el otro El calzón El calzón Bueno, chavo Cuadrese fuerte Eso Mira, mira aquí Espérame, no cierran los ojos Va Cuádrate Marga tu Va Eso Va Eso ¿Vas a ver la foto? ¿Vas a ver la foto? ¿Vas a ver la foto? Así con lentes Pierdenlo Pierdenlo Eso Ponte en guardia Viendo aquí los dos Va Miren Va Eso Ponte en la cama Por favor Aca 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 Aquí 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 Gracias. 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 Gracias.